¿Qué es lo importante esta extraordinaria jornada que iniciamos hoy en Pirineo 2? Para llamar a la reflexión y educar a nuestra gente reciclando los residuos sólidos y por supuesto a mejorar nuestro medio ambiente. Lo importante de esto es que hoy la urbanización Pirineo 2, que ha sido escogida como la urbanización piloto y que ya hay tres puntos verdes, donde los estudiantes de la UNEC y por supuesto nuestros profesores que han sido factor importante al lado de la ONG CHIC y por supuesto la alcaldía, vamos a impulsar estos operativos en otras urbanizaciones, en otros barrios y que para mediados del mes de diciembre podamos decir que San Cristóbal ya está encaminada al reciclaje de los desechos sólidos. Esto es un operativo que se inicia con mucha expectativa y que nosotros desde la alcaldía vamos a impulsar, llevar este objetivo y este propósito que hoy nos hemos trazado, llamar la atención y de incorporar a todos los sectores del municipio de San Cristóbal, no solamente desde la alcaldía, no solamente desde la UNEC, sino también el sector empresarial, comercial, las amas de casa, los amigos dirigentes de otros barrios para que se incorporan a este operativo. Hoy, a Dios gracias, Pirineo 2 se inicia como el plan piloto de reciclaje para el municipio de San Cristóbal y que en la alcaldía vamos a impulsar con todos los programas, con todos los proyectos y con recursos propios de que este manejo de los residuos sólidos va a ser un éxito en nuestro municipio y que va, por supuesto, de la mano con la gente y de la mano con los estudiantes.